hola hola mi querido y adorado escorpio mi aguijoncito de oro vamos a ver aquí en este librito que tengo este mini libro grande grande aquí tengo montones de mensajes canalizados para ti y ahora viendo aquí en el que te corresponde que es el del signo de escorpio aquí vemos entonces lo que hay para ti mi querido y adorado aguijón oye bien con oído oído al tambor con muchísima atención y desde el principio al fin mira este vídeo dice lo siguiente esa persona te habla y te dice me siento tan desolado o en todo caso tan desolada si supieras mi amor que no te he podido olvidar te prometo no volverte a lastimar te lo juro por lo más sagrado estoy muriendo realmente por tu ausencia pero es cierto te lastimé y de verdad que tú no sabes cómo lo siento así que mira que te lo digo mi querido y adorado escorpio las cosas como son esta persona de verdad está sintiendo que sí que te lastimó te lastimó muy feo te lastimó de verdad muy fuerte no debió haberlo hecho quizás a lo mejor dijo palabras o tomó acciones que realmente te hicieron mucho dolor te dieron mucho verdad porque tú querías a esa persona porque tú amabas a esa persona no sé ahorita cómo andas no sé ahorita en qué situación estás con respecto a esa persona pero vamos a ver entonces qué otra cosa no quiere es decir está esta canalización que voy a hacer con mis cartas del tarot vamos a ver el punto álgido de todo esto es la el príncipe de bastos o mejor dicho en el paje de bastos esto quiere decir que esta persona en verdad decidió en un momento determinado que ese es el punto álgido no seguir con nada de esto decidió definitivamente dejar de plantear dejar de replantear quizás una persona que quizás si no estaba viviendo contigo una persona que se desaparecía volvía y aparecía como que aquí no ha pasado nada en algún momento te sentías como que tú no sabías ni siquiera que son ustedes que eran que venían siendo son novios no son novios son mar y novios son amantes son amigos amigos con derecho cuasi amigos derecho amigos amigos derechito derechito no derechito que se yo que tú como que no no sabías ni siquiera en dónde estabas parado tú con esta relación o con esta situación entonces si es cierto dice me siento tan desolado y si supieras mi amor no te volveré a lastimar te lo juro que no estoy muriendo por tu ausencia vamos a ver entonces qué nos quieren decir porque es cierto que ha sido una persona que fue implacable en un momento determinado y eso quién lo paga ahora quién te va a pagar a ti esas lágrimas que derramaste mi querido escorpio es que piensas dejarlo así perdonar eso y seguir con esa relación o al contrario tú prefieres irte y no volver más porque te dolió mucho vamos a ver lo que nos dicen las cartas primera carta aquí veo que no hay comunicaciones aquí estoy viendo que está la red la en la fíjate mira mira esto tan tan interesante de tu parte quizás no hay comunicaciones ya porque de verdad te diste como por bien te diste como por bien servido en el sentido de que ya sabes al buen entendedor pocas palabras tú dijiste ya esta persona hizo lo que hizo me lastimó ya esto se acabó ya esto se terminó pasó el tiempo y tú cortaste como quien dice esa conexión no necesariamente haya sido un contacto cero pero si dejaste de hablarle dejaste de comunicarte y ahora esa persona quiere y tiene la intención de venir a comunicarse contigo así que te lo digo seguimos adelante veo aquí que si hubo alguien que tuvo que soltar la relación porque no quedó más remedio aquí veo que si se rompió esta relación definitivamente aquí hay mucho dolor yo te voy a decir aquí hay una gran decisión que se va a tomar pero sí que te lo voy a decir sí que te voy a decir algo escorpio aquí no es coser y cantar aquí no es porque ya quiero volver yo te voy a prometer no señor aquí se ve que de verdad si esta persona en verdad quiere algo contigo va a tener que luchar y batallar porque aquí veo que aquí lo que hay son luchas por hacer aquí hay muchas luchas aquí todo se terminó es cierto que la persona está muy desolada y quiere volver otra vez y dice que no volverá a lastimarte te lo jura y que se está muriendo por tu ausencia pero esto no es tan fácil esto es decir lo que me digas eso me entra por aquí me sale por aquí eso tienes que demostrármelo definitivamente es así como tendrías tú que en todo caso actuar voy a ver acá que otra carta más te quieren hablar y te quieren decir te vas a encontrar con una gran verdad esta persona te está mirando ahora como lo máximo como esa gran emperatriz o por lo menos te mira con la con la energía de la emperatriz te mira con muchísimo deseo en una persona que si es cierto que el juicio mira como le habla como diciéndole ya está bueno trata de hacer las cosas ahora bien trata de entender y demostrarle a escorpión lo mucho que estás arrepentido o arrepentida y ese juramento que le estás dando de no volverte de no volverle a lastimar que realmente quede en juramento completo y aquí estoy viendo a la persona regresar al rey de pentáculos regresar es cierto es un poco digamos orgullosa la persona es un poco digamos altanera o un poco digamos al tíbanos pareciera ser pero no le queda más remedio lo está reconociendo y sabe y te jura no volverte a lastimar muere por tu ausencia pero veo también que a pesar de que está regresando las cartas primeras las cinco cartas que yo siempre saco para ver cómo va la situación veo cartas completamente invertidas sólo una carta salió derecha que es la carta en la que te quiere hablar pero veo que no es tan fácil mi querido y adorado no es tan fácil aquí estoy viendo el siete de espadas como sale otra vez la carta de el descubrir las cosas el de que se delató por algo se hizo descubrir por algo te lastimó profundamente sale también el mago invertido esa persona que pierde el pelo pero no las mañas ese zorro que pierde el pelo con el tiempo pero no las mañas entonces ahí es donde tú tienes que tomar cartas en el asunto ahí es donde tú tienes que ponerte a pensar y a sacar cálculos a sacar tus cálculos y empezar dos y dos son cuatro esta persona se fue por esto y esto y esto pero mira está regresando por esto será que pero va a volver a hacer todo eso tendrás que analizarlo así que vamos a ver como punto final ya que te quieren decir aquí los estos estos oráculos a ti para ver vamos a ver que nos quieren decir saquemos uno acá vamos a ver aquí te pide te pedirá o te pide otra oportunidad sí señor aquí no hay no hay duda de que va a venir a pedirte otra oportunidad claro que sí si te dice que me siento tan desolado si supieras mi amor no te volvería a lastimar te dice mi amor y todo te lo juro estoy muriendo por tu ausencia ya tú verás así que ahí te dejo con esa lectura mi querido y adorado escorpio no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo nos estamos viendo bye bye